A más de 24 horas de que Seyelit Parrales fuera agredida por su expareja, Gerald Álvarez, la familia pide justicia y sacan a la luz una llamada donde la víctima recibió amenazas de muerte por parte de su agresor. Él siempre la llamaba diciéndole que él iba a venir, que le iba a matar a ella, a la niña de mi mamá por causa de mi mamá, porque mi mamá no aceptaba que él estuviera aquí. Pero es que siempre él que venía, venía con agresivo. Mientras los hijos de Seyelit esperan la llegada de su madre, ella lucha por su vida desde el hospital Fernando Vélez Pais. A siete de la noche que nos llaman para darnos información, yo fui a verla a ella y ella estaba despierta, estaba consciente, porque me reconoció al verme en el vidrio. Me reconoció, le estuve hablando y lo único que ella podía era mover la vista. Mover los ojos, parpadear y no hablar porque estaba entubada. Pero yo le digo una cosa, yo pido justicia porque esto no puede quedar impune. ¿Cuántas mujeres han muerto? Con imágenes de Moisés Pérez para Crónica TN8, Geli Cruz Castillo.